Las bendiciones mis queridos hermanos, con ustedes la hermana y pastora Joana para la gloria de Dios, aleluya. Hoy le traigo, aleluya, una palabra poderosa, aleluya. Santo eres mi Jesús, te adoramos mi Rey, aleluya. Ante todo, aleluya, le pido al Espíritu Santo, aleluya, que tome el control y dominio, aleluya. De esta palabra, de este momento, aleluya, ahí donde tú estás en este momento, aleluya. Entra ahora mismo, aleluya, la presencia de Dios, aleluya. Dile, señores mías, aquí, Padre Santo. Oh, Padre Santo, quiero entrar en tu presencia, Padre Santo, en esta hora, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo, aleluya, a este lugar, aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este hogar, aleluya. Toma control de este hogar, de esta vida, en esta hora, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, aleluya. Oh, sí, mi Jesús, te saltamos, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te damos la gloria, aleluya. Oh, Santo, aleluya. Háblale a Dios, aleluya. Santo, Santo, escucha esta alabanza. Y donaré, cantico nuevo a ti, Rey de gloria. Cantaré alabanzas a ti, noche y día. Entraré en tu presencia, adorarte con mi corazón. Exaltarte entre las naciones, y amarte, oh, buen Salvador. Aleluya. Oh, díselo al Señor. Adorarte con mi corazón. Exaltarte entre las naciones, mi Jesús. Y amarte, oh, buen Salvador. Voy a amarte, oh, buen Salvador. Oh, gracias, mi Jesús. Esta es mi gloria, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, aleluya. Oh, gracias, mi Jesús. Tienes que tener un corazón dispuesto, aleluya, a buscar de Dios. Si buscas a Dios, lo encontrarás, aleluya. Por eso en Jeremías 29, dice, aleluya. Para la gloria y honra de Dios, en el nombre del Padre y Espíritu Santo, aleluya. Jeremías 29, del 13 al 14, dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, aleluya. If you seek for God, you will find Him, aleluya. You will find Him, aleluya. Jeremías 29, 13-14, dice, en el nombre de Jesús, aleluya. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord. And will bring you back to the place from which I carry you into exile. Aleluya. Santo, remi Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Aleluya. Thank you, God, aleluya, for your presence. Aleluya, 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 aleluya. Santo, remi Jesús. Look for God, aleluya, with all your hearts. Aleluya. Aleluya. God is not looking for perfect person. He's not looking for perfect people. Because He will change you. He will bless you. Aleluya. Dios no está buscando personas perfectas. Aleluya. Sino que Dios te va a bendecir mientras tú le vas buscando. Dios te va perfeccionando. Aleluya. Busca a Dios con todo tu corazón. Aleluya. 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 Santo, remi Jesús. Esa es la palabra, aleluya, que Dios quiere darte en este momento. Aleluya. Que tú sepas, aleluya. Que si tú buscas a Dios, tú lo vas a encontrar. Aleluya. No importando tu circunstancias. No importando tu proceso. No importando tu proceso. Santo, remi Jesús. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón. Aleluya. Oh, santo, remi Jesús. Él comienza, aleluya, a bendecirte. Aleluya. Aunque quizás tú no lo veas, Dios comienza a bendecirte para su gloria y su honra. Aleluya. Santo, remi Jesús. Jesús, te damos la gloria, Padre. Y Jehová dice, santo, remi Jesús, que mientras tú le buscas, aleluya, Él va haciendo la diferencia en tu vida. Santo, remi Jesús. Tú tienes que entregarle, aleluya, tu vida a Dios. Dios, buscarle con todo tu corazón. Cuando tú buscas a Dios en medio de tus dificultades, es cuando Dios comienza a derramar una gloria sobrenatural en tu vida. Aleluya. Es cuando Dios comienza a cambiar tu vida poco a poco, diariamente. Dios comienza a hacer cambios en tu vida, aun sin tú darte de cuenta. Dios comienza a hacer cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque ya esa palabra estaba dicha, ya estaba decretada en el nombre de Jesús. Ya Dios sabía el día y en la hora, aleluya, en que tú ibas a decirle, Señor, estoy aquí. Simplemente Él estaba esperando que tú cedieras, ¿verdad? Tu corazón hacia Él, que tú le dieras el permiso de entrar a tu vida para poder bendecirte. Aleluya. Cuando tú comienzas a buscar de Dios, Dios comienza, como te dije anteriormente, a bendecirte. Él comienza a cambiar tu vida. Cuando tú comienzas a desenfocarte de las cosas, ¿verdad? Que te impiden buscar de Dios y te enfocas en las cosas de Dios. Es cuando Dios comienza a derramar sobre ti esa unción sobrenatural, esa gloria. Te lleva a una dimensión más alta. Aleluya. Santo eres mi Jesús. Porque cuando tú buscas de Dios, Dios comienza, ¿verdad? A hacer ciertos cambios. Pero esos cambios es para Él glorificarse en tu vida. Porque quizás Dios te sacó o quizás, ¿verdad? Dios quiere sacarte de la droga. Dios quiere sacarte de la prostitución. Dios quiere sacarte, ¿verdad? De estos malos caminos que tú ahora mismo te encuentras. Este, ¿para qué? Para cambiarte, para transformarte. ¿Por qué? Porque somos vasos en manos del alfarero. Aleluya. Y es para Él glorificarse en tu vida. Y cuando Dios comienza, ¿verdad? A transformarte. Dios comienza a cambiar ciertas áreas, ¿verdad? Y te comienza a brillar. Como ejemplo, somos vasos en las manos del alfarero, ¿verdad? Y somos ese vaso. Y ese vaso hay que ponerlo, ¿verdad? En un horno para ser transformado. Y pasa por ciertos procesos. Y el punto que quiero decir es que cuando ya ese vaso, ¿verdad? Está en el horno a temperatura, ¿verdad? Bien alta. Esa temperatura es fuerte. Pero que la temperatura es importante. Porque por ahí que vamos a saber si el vaso está preparado, ¿verdad? Para Dios usarlos. Aleluya. Muchas veces ese vaso está en el horno y tiende a estillarse. Pero, ¿qué pasa? Dios coge ese vaso y nuevamente lo restaura. Nuevamente lo sana. Nuevamente lo pone en el horno. Aleluya. Oh, santo eres mi Jesús. Nuevamente lo pone en el horno. ¿Por qué? Porque Dios quiere, aleluya, que cuando Dios te use, Él quiere glorificarse en tu vida. Y es por eso que a veces, muchas veces, Dios tiene que pasarte por el proceso que a veces tú no entiendes. Aleluya. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué voy a buscar de Dios? Aleluya. Si mira por las cosas que yo paso. Sabes que no importa el proceso. No importa la magnitud de tu proceso. Hay procesos que son fuertes. Pero, ¿sabes qué? Entra a la dimensión de Dios. Entra a la gloria de Dios. Aleluya. Entra a la gloria de Dios. Y tú vas a ver que cuando pases el proceso, tú vas a decir, wow, es verdad que Dios es real. Pero si nunca le das una oportunidad a Dios de que Él obra en tu vida, Él nunca va a poder hacerla. ¿Por qué? Porque Él no respeta. Dios es un cabachero. Santo eres mi Jesús. Por eso Dios te dice, si buscas a Dios, lo encontrarás. Si buscas de Dios, tú lo vas a encontrar. Dios te va a bendecir, se va a glorificar de una manera especial. Si Dios te saca de las drogas, como estaba diciendo, Dios te va a transformar, te va a preparar, ¿verdad? A través de su palabra para luego enviarte a llevar las nuevas, nuevas. Aleluya. Dios te saca, te transforma, te reviste de su presencia, de su unción. Y luego te envía nuevamente a tú compartir la palabra, ¿verdad? Con aquellos de donde Dios te sacó. Si Dios te sacó de las drogas, Dios te va a preparar y te va a enviar hacia los drogadistas. Te va a enviar a que le abra a las prostitutas. Te va a enviar a la gente que tiene problemas con adicciones de borrachos y muchas adicciones en diferentes áreas. Dios te va a usar de acuerdo a tu llamado. Pero es tiempo, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Dejar que Dios te toque, entrar en esa presencia y dejar que esa presencia llegue a tu vida, llegue a tu corazón. Porque muchas veces queremos orar, pero no entramos a una presencia, a una dimensión en el tú a tú, como le digo yo, con Jehová. Es que entres de cara a cara con Jehová. Aleluya. Que entres a esa gloria. Aleluya. Y tú puedas adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Reconociendo que no eres perfecto. Reconociendo que no eres perfecta. Pero que Dios te perfecciona diariamente. Aleluya. Así como lo dice en Jeremías, aleluya. Que tú, si buscas de Dios, aleluya, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Dios, aleluya, te va a bendecir. Dios te va a sacar de esa cautividad. Y te va a usar para su gloria. Dios te va a poner en alto. Dios te va a poner en alto. Oh, sí, aleluya. Porque muchas personas, aleluya, han visto, aleluya, tu proceso. Muchos te han criticado. Muchos, aleluya, han dicho, aleluya, mira ese, aleluya, como está. Oh, santo eres mi Jesús. Mira ese, Dios no la va a usar. Mira esa, Dios no la va a usar. O muchas veces, aleluya. Las personas son piedra de tropiezo. Pero ¿sabes qué? Dios te dice hoy, no te rindas. No te rindas. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante es que tú reconozcas quién tú eres ante Dios. Dios, quién tú eres ante Dios, que le busques con todo tu corazón, que entres a esa presencia, aleluya. Santo eres mi Jesús, para que Dios te use grandemente. Estamos en unos tiempos que hay que buscar de Dios y entrar en esa presencia, enfocarte, verdad, en esa gloria, esa gloria sobrenatural, aleluya. Y decirle al Señor, aleluya, que te llene de su desunción, que te llene, aleluya, de su presencia, aleluya. Y decírselo, aleluya. Señor, eme aquí, Padre Santo, eme aquí, Espíritu Santo, estoy aquí, Señor. Oh, yo estoy aquí, mi Jesús. Oh, ahora, Espíritu Santo, en este momento, toca, Señor, esas vidas, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor. Oh, yo te pido, Espíritu Santo, que tú los bendiga, Padre, que tú le fortalezcas, Espíritu Santo de Dios, que tú derrames, Padre Santo, tu gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu gloria, Espíritu Santo, ahora. Oh, derrama tu gloria, Espíritu Santo, aleluya. Así, Padre Santo, como hiciste el día del Pentecostés, Señor, derrama tu gloria, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, sí, mi Señor. Aleluya. Dame vida, díselo al Señor, dame vida, mi Jesús. Dios, no sé qué palabras decir que provoque que me quieras. Más, 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 de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, derrama tu gloria, Señor, ahora, Señor, sobre tu pueblo. Sobre esa sierva, sobre ese siervo que está ahí, Señor, escuchando esta palabra. Oh, esta unción, Señor, esta unción, Padre Santo. Así como usaste, Señor, a Pedro, que con la sombra de Pedro, Señor, se salvaba el enfermo. Que con la sombra de Pedro, Señor, tú transformabas, tú libertabas. En esta hora, Señor, esta unción, sobrepasa, Padre Santo. Oh, Señor amado, aleluya. Y llega, Señor, a esas vidas, a ese joven, a ese niño, a esa madre, a ese padre, a ese siervo, a esa sierva. En esta hora, Señor, con tu unción, Señor, sobrenatural, derramando, Padre Santo. Oh, tu amor, tu paz. Oh, en el nombre de Jesús, tu sanidad, Señor. Díselo al Señor, ven, Señor. Oh, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, díselo, ven, Señor. Oh, eme aquí, Padre, aleluya. Oh, derrama tu gloria sobre mí. Oh, Padre, yo reconozco, Padre, que no soy perfecto. Yo reconozco que no soy perfecto, aleluya. Oh, Señor, pero tú lo has dicho, Padre. Tú lo dijiste, Señor, aleluya. Que tú me llamaste, Señor, desde el vientre de mi madre, aleluya. Y que tienes propósitos grandes, aleluya, contigo, aleluya. Oh, Espíritu Santo, derrama, Señor, tu gloria. Como a nadie, con fuerzas me buscas. Para abrazarme, me vuelves en tu amor. Oh, sí, ven, Señor, díselo al Señor. Oh, ven, Señor. Oh, ahora, Espíritu Santo, derrama, derrama, derrama tu gloria. Oh, gracias, mi Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Porque yo veo, Señor, como tu lluvia, Oh, como tu lluvia es derramada sobre tu siervo, sobre tu sierva. Oh, Señor, tu lluvia, aleluya, es derramada. Oh, Señor, sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre ese joven en esta hora. Oh, esa lluvia, Señor, de tu siervo, es ahora derramada, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, porque hay cambios, aleluya. Hay cambios en tu vida, aleluya. Confía en Dios, aleluya. Confía en Dios. Confía en Dios y verás. Verás, aleluya. Y testificarás, aleluya, las grandes cosas que Dios va a hacer en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este video. Gracias por escuchar esta palabra. Y comparte esta palabra con otras personas que para que también sean bendecidos. Gracias. En el nombre de Jesús y toda la gloria y toda la honra es para Dios, aleluya. Les bendigo, leamos en el amor de Cristo. Bendiciones.